Hola que tal amigos de YouTube bienvenidos a un nuevo video te invito a que te suscribas y active la campanita de notificaciones para que te de cuenta de lo que está pasando en el país y el mundo. Noticias de último minuto. Hombre mata a su pareja y se suicida en la romana. La pareja deja a dos niños en la orfandad. Un hombre mató a su pareja y se suicidó la tarde de este lunes en el sector La Lechosa, Villa Hermosa, provincia La Romana. El suceso ocurrió en la vivienda que compartina. Se trata de María Mercedes de Aza Núñez, mejor conocida como Lisette, de 27 años, y Edwin Matos Cuevas, conocido como El Gordo, de 38 años, según detalles de fuentes oficiales. La tragedia ocurrió en la sala de la residencia, donde encontraron el cuerpo de Lisette en un mueble, mientras que el cadáver de Matos Cuevas yacía en el piso. Según el médico legista Benito Kelly, Lisette recibió un disparo en la cabeza. Matos Cuevas también se disparó en la cabeza. Por otro lado. Hombre decide ponerle fin a su vida tomando veneno. Zenobí. Se trata de Gustavo González, de unos 50 años de edad quien le puso fin a su vida la madrugada de este lunes en la comunidad de Bandera, Zenobí, provincia Duarte en donde residía. González perdió la vida luego de ingerir una sustancia tóxica. Veneno. Hasta el momento se desconocen las razones que lo llevaron a tomar esta terrible decisión. En cuanto. A Clarán no fue atraco en la calle 9 de Sabana Grande de Boya. La tarde de ayer los involucrados en un supuesto atraco ocurrido el pasado día 21. En la calle 9 del sector La Gallera del municipio, expresaron que se trató de un malentendido, y no de un atraco real según algunos entendieron en un video divulgado por redes sociales. Estos dijeron que nunca despojaron de nada a nadie ni tampoco fueron despojaron ni hubo querella, como estos conversaron amigablemente entre los envueltos en este caso, según la nota enviada a este medio.